La semana pasada me llamó Amelia Bensi para agradecer que la dejamos recordar. Que la hemos filmado. Amelia, te mandamos un beso desde acá, un beso grande. Y Napoletti va a poner el caché con el sancho, que es la mejor garantía. Y nosotros les queremos decir que tenemos el sancho de 27 pulgajes, no lo tiene nadie. Ahí está. Esto es... Así es la vida. Así es la vida. Va a haber que aplicar la mesa abierta. Van volando todos con sus alegrías y sus ilusiones. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué está chulo? Dime eso, pero ¿qué? Páyase, por favor. ¿Te has propuesto volverme loco? No le he hecho nada malo para que me trate así. Perdóneme, hoy no sé lo que hago ni lo que digo. Hoy siempre te hablo de mover a tu cara. No me gusta que me arrendejo. No comprende que me venían millones de personas. ¿Qué hay de madre de ti? Sé para de una vez. Yo soy un criminal. Quiero estar solo. Pagar mi culpa. Yo la llevé a quien moría. Me encargo de su hijo que lo bendecía y que la perdonara. ¿Sabes qué lo que he perdido? La madre es para el hombre la providencia misma. Es la tierra viviente a quien se adhiera el corazón como las raíces al suelo. Los veo amarillos como talón de guijuntos. Bueno, un homenaje hemos hecho a un gran actor argentino. Yo quiero decirte que por ahí no lo sabía. Donde nosotros hicimos Gel Valentino, Libertador 1066, había sido el atelier de Enrique Muñoz. Él pintaba también. Él pintaba, no sabía. Bueno, les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros hasta el final del programa. Los esperamos la semana que viene en el Palacio de la Risa, donde serán muy bienvenidos. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video